Y despedimos este culto con vuestras manos levantadas y gritando fuertemente ¡Aleluya! ¡Vámonos para casa! ¡Aleluya! 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 ¡Vámonos para casa! ¡Aleluya! 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 ¡ Los muertos ya están en el suelo con su poder Llegamos de ti, queremos de ti Espíritu Santo, ven sobre mí Le damos a tu gloria Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este bien Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vienes de luchar Por otro punto gloria es quiero luchar Toda la tierra que llora, resucita los puertos, se hace el enfermo, a tu lugar Dentro de ti, encerramos a ti, Espíritu Santo, encerramos a la victoria Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Encerramos a ti, Espíritu Santo, ven, 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 ven Encerramos a ti, Espíritu Santo, ven, 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 ven Ven, 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 ven